¡Hola Ceres! Ya estamos aquí de regreso con un nuevo vídeo, muchísimas gracias a todos por esperar ahí, muchísimas gracias y bienvenidos a los nuevos también. Ya estoy de regreso acá en mi estudio, ya le echaba bastante de menos este lugarcito. Después de un intenso mes que tuve de vacaciones, un mes completamente loco, completamente surrealista, ya estamos aquí para seguir echándola. Vamos a ponernos ahora mismo súper activos, tengo muchísimas cosas por hacer, muchísimas pinturas por crear, así que se vienen muchísimas cosas buenas. Una de las cosas que se vienen va a ser un sorteo que solo voy a dejar para el próximo vídeo. De momento aquí los voy a dejar con un vídeo que resume más o menos cómo fue mis vacaciones en Cuba. Espero que les cuadre, recuerda vive con arte y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias! 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 Era el youtuber, el nuevo youtuber nos faltó hacer un video gente con mi papá, pero pronto vamos a hacer uno posiblemente allá en Suiza ¡Nos vemos pronto!